Yo estoy empezando a grabar, pero nada, no, esto lo corto. O sea, tú grabas así, a los coñazos, empiezas una grabación, como que te vas a conversar con alguien. Ajá, bueno, con él igual cuando tengo la estructura, y cuando tengo que voy a decir, lo reviso que sé en mi WhatsApp acá, pero no he tomado notas de este viaje. Esto es un freestyle, entonces. Esto sí está medio freestyle. Es un tema filosófico. Ah, no, usualmente como que no tengo un tema, hay veces que van saliendo temas gracias a él, que lanza preguntas y temas, pero usualmente es como que yo hablando de las experiencias de X viaje que se hizo ese fin de semana. ¿Preguntas, temas y chistes? Preguntas, temas y chistes, bueno, no, a mí me salió. Y ahorita estoy implementando que grabo la pantalla, y yo, y las fotos que tome y tal. Ah, me vas hablando de las fotos. Claro. Ajá, exacto. Ah, claro. Sí. Sí, sí, sí. Lo tengo en el link de mi biografía de Instagram, pero ahí te paso el link también por WhatsApp. Eso debería para recibir. Cuántas redes, cuéntame. Este, bueno, estoy viendo ahorita las fotos, y empecé con Carlos Paz, porque fue el primer día. Eh, creo que esto ya es que sí, directo. Sí, venga, venga. Bueno, empezaríamos es con Carlos Paz. Pero, ¿qué les pareció? O sea, de Carlos Paz, digo, solo el primer día. ¿Qué fue lo que se llevan ahí? Mmm. Y se le gustó voces de foto. Como, si tú, un súper gran pez. Sí, supongo que es difícil definirlo sin que sea una cosa así cliché, pero... Ok, no, no, pero la naturaleza me recordó mucho a cuando estaba en Caracas y subí al Ávila, porque fue igualito el trayecto. Y ver los miradores y eso, y bueno, fue... Ah, sí, algo muy rescatable de Carlos Paz, que tiene un montón de miradores. Tipo, todo el camino tiene miradores como estos. Sí, 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 está súper como bien armado para que puedan ir a actualmente disfrutarlo, porque te costó más de un botico, ¿sabes? Sí. Eso me gustó. Es un buen incés, ¿verdad? Aunque a la vez, como que lo hace sentir menos auténtico, quizás. Sí. Pero me pareció que había muy balance, ¿no? Me pareció que no fue exagerado. Sí. Sí, algo que estoy notando ahorita, bueno, que recuerdo también de la gente pasando, ves mucha gente que quizás no estaba vestida de hiking, creo. Ah, claro. Sí, sí, es como una subida muy difícil. Una subida muy difícil. Ve gente que estaba... O sea, ve gente que sí estaba en forma deportiva. Pero ve gente que estaba en jeans, tranquilo. Pero exacto, cuando tú estás en pantalones. Claro, pero... Pero exacto, sí, sí. Sí, se ve que también... O sea, que también se puede notar la ciudad demasiado cerca de la montaña. Sí, sí, sí. Sí, sí, en realidad. Igual, si las puedes ver, porque como no tengo notas acá, y las tengo ya descargadas en el teléfono... No, 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 ves. O sea, me las como... O sea, ve, si ves algo interesante es lo que es siempre. Empieza Carlos Paz. Sí. Por acá. Este episodio me va a costar editarlo. Sí, un poco botón de cortes. ¿Complicado, eh? No, pero es de dedicación. O sea, dedicación en el sentido de que es una ladilla. Creo que es hacia la derecha. O sea, cada 20 minutitos de rodaje son una hora de edición. Porque tienes que verlo, verlo y agarrar el punto perfecto. Ah, bueno, algo que dijeron ellos, que también quizás te puede llamar la atención, que es muy parecido a subir sierra... Ah, bueno. Sí, pero es que es sabas nieves. Sí, es muy subir sabas nieves. Pero es un poco más corto. Son dos kilómetros. Parece que es más corto el sabas nieves. O, bueno, no sé si más corto, pero menos cansón, seguro. En sabas nieves hay unas partes intensas que son sin nada de matas y como bajo el sol. Y, bueno, tengo memorias de cuando era más chiquito y más gordito. Tenía un poco de miedo de que fuera una situación similar, pero fue mucho más rápido. Fue más rápido. Quizás sabas nieves, pero yo nunca fui y nunca subí a la vila a pie. Bastia. Bueno, ya se subió a la vila a pie, no sabas nieves. Claro. Ah, no, o sea. Creo que sabas nieves es la que se subió por la altamira. Hay varios subidas a mí. No recuerdo cuál era. Pero era caminando y llegas como a una placita de pesas. Sí, eso es. O sea, no recuerdo, era más chiquito, pero el camino es mucho más hecho. Y se ha hecho menos... ¿Cuánto es el año? Mucho menos. Sí, sí. Es que además por pasado, a quienes pasan a ver, no sé, miles de personas todos los días. O bueno, por lo menos las dos fines de semana se llenan. Y pase que se siente mucho menos, realmente no tienes nada de esa como vibra natural, como esa vibra de estar conectado con la naturaleza, en ningún nivel. Lo siento, es todo muy artificial. Y sabes, ves unas vistas bonitas como las de Carlos Paz, pero... Sí, pero está lleno, está testado solamente. O sea, un domingo uno tiene que a veces hacer fila para subir. Es como que no es clara, es subir eso que hicimos en Villa Carlos Paz con estar en Florida, en la calle Florida. Claro, sí, o sea, como que en teoría te quieres escapar de todo el juicio de la ciudad, algo así, pero terminas en el mismo pardanchero ahí, pero con algo. Es un poco como un boulevard mal pavimentado, muy mal pavimentado. Mierda. Bueno, nos quedamos hablando del Ávila y Candoz Paz está ahí que... ¡Ey! No, no vimos nada. Sí, sí, Carlos Paz fue... Wow, esa otra foto está buena. Me gusta, me gusta tu foto. Ve, son diferentes versiones de Guerrero. Ah, ok. Me respondieron mucho que esta es como saludar al sol. ¿Puedes? ¿Puedes saludar al sol? Sí, o sea, sí puedes pasar por allí con el saludo al sol, pero creo que no necesariamente tienes que pasar por... No, el saludo al sol completo, capaz estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Es como... Chalaranga. 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 Comienzas así, abajo, es difícil explicar como verbalmente. Es muy complicado, ¿verdad? Sí. Chalaranga. Y ya se escucharon esas voces y listo. Sí, podemos entrar aquí contigo, Fran. También con el que sepa, el que sepa, el que sepa, el que sepa, el que sepa. No, no, estás bien, sí. No, sí, sí, sí. No soy rechazado. Me gusta esa foto. Me gusta esa... ¿Esta? Sí, eso no es una posición específica, es como que parte del lujo que estaba haciendo. Quería volar. Y exacto, es como que quería volar. Y es lógico que no se tiene sentido porque estábamos rodeados de pájaros. ¿Verdad? Digo, o sea, si alguien está interesado en ver pájaros y por mitología, eso debe ser un buen lugar. Sí, 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 es otro ínsimo importante que es como te sorprendes de la cantidad de naturaleza y biodiversidad que hay, pero uno omite por no estar constantemente con ella. Claro, claro. Un botón de pájaros que es como, wow, qué pájaros tan distintos. Sí, sí, no, y hay seis, siete especies de pájaros volando todos en esa misma área en la que estábamos, que es como un poco común cuando había tanta gente, ¿sabes? No hubiera tanta gente. Bueno, en ese momento no había tanta gente allí. Bueno, acá los pájaros, por lo que me iban a él. Sí, es verdad. Me dejaste hacer que es una paloma y estar volando. No, no quiero que te pongas. Sí, creo que esa es selección natural. Generaciones de ser cazada por los caños. Ah, el horizonte era súper interesante. El horizonte era súper interesante. Dentro de descubrimiento de por qué las sierras se llaman sierras. Ah, no, esta no es la montaña esa. Ah, no es en esta, pero está cerca. Creo que es esta. Las sierras tienen varios piquitos. Pero es lo que viene de ahí. El nombre es sierras. O sea, la sierra es cual vino primero, si le dijeron la sierra de la sierra... Claro, eso también es una muy buena pregunta. Quien sepa aquí de... O sea, la sierra está antes que los cuchillos. O sea, la sierra geológica existía antes de los cuchillos. Sí. Pero el nombre, el concepto de que la sierra es esto. Claro, la etimología de la palabra sierra... El español existe después de los cuchillos. Entonces... No llego a ese nivel de historia, pero puede ser. Ah, no, 100%. Por cierto, los cuchillos que sí, era de metal, todo el mundo hablando... Existen cuchillos desde que existe la gente, básicamente, ¿sabes? Claro, con herramientas. Qué loco, Carlos Párez hizo pensar en herramientas y la evolución humana. Eso es lo que yo escribo en podcast. Bueno, aquí te hice un par de retratos así en... Ah, y con mi herramienta de activismo. De activismo. Con bro cannabis. Con bro cannabis. Lo primero que nos dijeron cuando subimos y que no se puede fumar. Yo como, ok. Y a cada rato hay un cartel como no fumar, no fumar, no fumar. Sí, sí. En todos los lugares donde pudieras haber pensado mucho. Aquí podríamos fumar. Allí había un cartel prohibido fumar. Tenían su experto poniendo los carteles. Sí, sí, sí. Mi parte favorita fue realmente que el chico nos pregunta, ¿fuman? Y los tres, no. Y Nelson con su camisa que dice cannabis. Cannabis. Sí, sí. Muy, muy loco. No estaba ocultando nada. Bueno, algo lindo de Carlos Paz también es como que parte del camino, lo que tú ves como horizonte, lo que ves de los miradores, es la ciudad. Que fue la foto que vi antes, que sí esto. Pero hay un punto en que los miradores cuando te abordas la montaña, empiezan a ver todo el lago. Entonces como que le agrega eso al paisaje. Ustedes sintieron que fue algo tipo cualquiera. O les gustó el lago. ¿Tuvieron alguna parte del camino que les gustó más? O lo vieron todo como muy homogéneo. Sí, yo diría que la vista de los miradores es muy parecida. Ok. La zona esa del final donde está el monumento de la cruz. Ok. Es bien bonita, me gustó. Excelente para tomarse un avión. Cosa que hicimos. Sí. Ay, acá estoy, está todo desorganizado. Estas son las primeras fotos desde su Airbnb. Ah, están buenas, en realidad. Sí. Ay, bueno, nos estamos quedando al lado de eso. Claro, ahorita me dijeron que se están quedando. Sí, sí. Yo trabajé en estas oficinas, en coworking. Ah, claro. Imagínate. Sí, sí, por eso cuando me dijiste que era el hotel fue como, ah, expulsona. Está el fondo del edificio. El edificio arte de hotel que se gustó. Está como en construcción desde que llegué. Sí, sí, sí. Es que me da una vibra de amor en silencio. Sí, no, pero igual tiene avanza, porque yo cuando llegué, esto no estaba sellado, sino que estaba todo así abierto. Ah, bueno, bien. Y el casino está avanzando, digamos. Desde que tú llegaste, son unos tres años, por lo menos. Cinco. Cinco. Yo ya casi, bueno, en enero son cinco. Pero sí. Respondiendo a tu pregunta, Freddy, en realidad, en términos de vista, me gustaron más las primeras estaciones, los puntos medios. De la vista, lo que más me gustaba, o lo que más lindo me parecía, eran como las casitas en el territorio, que además la mayoría son como blancas con techo naranja. O bueno, no sé si la mayoría, pero una buena cantidad son blancas con techo naranja. Como que se ve muy bonito, se ve muy bonito. Y cuando estás en una altura no tan alta, la puedes ver mejor. O sea, como en esas fotos que estás pasando, la ves mejor. Cuando ya estás más alto, como que el foco pasa a ser, digamos, a la montaña, en el fondo, y como las pulinas. Sí, sí. Algo que también dijiste, que es como, tipo, casi todas las casitas tienen techos de ladrillo. Sí, techo rojo. Techo rojo, y eso es algo que te recuerdo mucho a Caracas. Caracas tiene ese nombre, la ciudad de los techos rojos. La ciudad de los techos rojos, también es una ciudad de los techos rojos. Y no solo techos rojos, sino zonas azules. Como que todo Caracas tiene piletas. Y las piscinas. Y las piscinas. No, sí, piscinas. Y efectivamente, cuando estemos en el autobús, había, creo que vi tres o cuatro tiendas de todo para la pileta. Negocios para, sí. Todo para la pileta, porque Caracas es lo que les decía, tipo, una zona que te conecta con las otras partes de Córdoba, los otros pueblitos, sierras, pero al mismo tiempo tiene vibra de ciudad. O sea, entonces la gente como que decide tener casas acá para vacacionar. Este, y nada. Si te quieres lanzar sierra, tienes que hacer sierra cerca. Y si no, te quedas en casa. Alto plan para diciembre también. Sí, sí, sí. Guardarlo. Guardarlo. Ok, ya. Bueno. ¿Cuántos planes que hay? Sí, hay un montón de planes. Vamos a necesitar tres diciéndole. Igual, algo que me gustó devolver, porque yo llevo demasiado tiempo en línea de Cardospaz, es estos contrastes. Como que últimamente cuando me voy de las sierras, me voy a lugares muy, muy naturales. Tipo que todo es natural, es contextualizas de urbanidad, casas, y ahorita ver las dos cosas juntas, bueno, es un tipo de foto que me gusta bastante. Como que la mitad de la foto es algo natural y la otra mitad es algo súper artificial. Y están conjugando, o sea, están conjugando las dos al mismo tiempo. Ah, a mí me gustaron esas fotografías recién. Me gustan mucho. ¿Esto? O sea, no por la niña. Me gustan los... Es una... Las construcciones, bueno, las construcciones de la edad. Las piedras. Y digamos, son como rectas. Sí, sí, esas formaciones de rocas, de hecho, me gustaron bastante como fotos en solas, porque lo que creo que está generando en ti que te gusta, como la estudié como foto, es que tiene varias líneas diagonales que generan como una especie de movimiento que hay como secuencias, y eso es atractivo para el ojo. Es un patrón. Ajá, es como un patrón y aparte le da profundidad que hace... Sí, sí, sus rocas, te estás imaginando como que la roca, una seguida de otra, tiene muchas líneas diagonales, y bueno, esta también es una de las fotos que es tipo, eso, tener la ciudad bien enmarcada, en un ambiente natural, este, nada, es algo que lleva tiempo sin ver, así que les doy las gracias por haberme llegado. Bueno, yo los llevé a ustedes, pero fue tipo... Por haberte dado una razón. Por haberme dado una razón para ir, porque se nos había caído plan de río. Porque ya era tarde, no sabíamos si iba a llover, pero igual queríamos hacer algo. Este fue el plan de reposo. Este fue el plan de reposo que yo ni quería, yo no quería ni tocar, porque estaba como que, qué ladilla, carlos, paja, ha ido mil veces, pero en realidad está, está muy todo, tipo, no, me gustó bastante y salieron unas cuantas fotos que, que está cool. Igual, es lo menos, la carpeta con menos fotos, ahorita iríamos al segundo día, en el que creo que ya pasa nada más, porque estuviste presente. De hecho, hay una carpeta que es Tomás, porque... Empezar ahí para dar un poquito de contexto. Ahora, ¿qué te cambia el puesto? No, 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 está bien. Bueno, me gusta explicar mejor. Empezar primero el contexto de la casita que está ahí. Nunca he sabido bien qué es esa casita, pero, nada, hay gente viviendo ahí. Quizás, este lugar se llama Puesto en Lanta, Playa de los Hippies, igual supongo que mucha gente que me escucha la conoce, pero, nada, Playa de los Hippies. Acá viven hippies. Quizás estos son hippies evolucionados que dijeron, bueno, vamos a construir un poquito más. ¿Pasaron de carpas? Claro, pasaron de carpas a la orilla. Nunca he preguntado bien qué es esa casa un día. Es como Animal Crossing, creo. ¿Qué es Animal Crossing? El web en el que haces como que creas tu casita, creas una comunidad y como que... Cruces animales. Convienes a gente que se mueve a tu comunidad y son, bueno, sí, ese tipo de cosas. Ok, ¿y cruzas animales o...? Ah, se llama Animal Crossing, pero, o sea, es sobre animales, como que las otras personas que se van a mover contigo son como animales antropomórficos. Ok. Cuchis. Ok. Adorables, ¿no? Y se llama Animal Crossing porque, bueno, ese es el nombre que le dan a las... ¿Sabes dónde cruzan los animales? En las calles, en los lugares donde hay muchos animales, en las calles que pasan los bosques, que si los ciervos, Animal Crossing. Ah, ok, ya, ya entiendo. Ok. Y entonces, bueno, por eso me encontramos. Y el que cruzan los animales, que pueden venir a un león ahí con un caballo y... Y bueno, ahí, ahí, vimos un montón de animales también. Sí, acá... Caballo, por cierto, vimos aves. Acá en Cuesta Blanca, exacto, vimos aves, teníamos perros guías, vimos... Vimos también caballos. Esta me gustó bastante la foto, para no sé, no la... ¿Quieres pasármela por WhatsApp y la hablo aquí en... Sí, está muy bueno, sí. Lo que pasa es que a mí me gusta editar, acá va a tomar fotos desparaditas. Esa es la cuestión, a él le gusta editar y edita muy bien. Y esta foto, que puede, honestamente, puede parecer como tranqui, nula, o como, ah, mira, la gente. Por ejemplo. Pero la edición que le hizo, y él, o sea, ahí te puedes dar cuenta cómo, un concepto que hemos hablado también tú y yo antes, que es cómo dentro de una foto puede haber otra foto. Sí, esa vamos a hacer. Ya la pasaste. Ya. Bueno, vamos a ver un poco de mi intimidad en la pantalla. Estás leído los cuatro cuerdos. Uy, esa era la... No, está bien. Leí los cuatro cuerdos hace demasiado tiempo y lo retomé con mi psicólogo hace poco. Como que hablamos del tema. Interesante. Así que tuve que volverlos a buscar. Me parece que es alto libro. ¿Te gustó el libro? Sí, lo siento. Se colocó la batería. Después, la terapia, todo va a ser el quinto cuerdos. El quinto cuerdos sería... Ni lo repite. No, bueno, ¿sale? Otro cuerdos. Estás loco. Ah, cuerdos. Ah, ok. El chiste estaba muy por encima de nosotros. Dale, esto está aquí. Es por eso. 100%. Sí, claro. Estoy de acuerdo. ¿Qué no hacía eso? ¿Por qué ahora pasa esto? ¿Cuálsa? ¿Cuálsa fue? Sí, un bajón. Estás flacando ahí, pero solo van a salir un montón de cosas que no... Como que se actualiza... Ah, miren. Esta es la foto dentro de la foto. O es la anterior a la foto dentro de la foto. Bueno, creo que esta es una foto. Que capaz tiene una foto adentro, pero habría que investigar. Ok. Esta foto, que a mí me parece que está genial. Está muy linda. Y me parece que también están muy bien contrastadas las rocas aquí de fondo. Es, en efecto, esta misma foto. Entonces, ahí te das cuenta cómo uno puede ver una foto, hombre, una foto, tipo un formato horizontal, para ser un formato vertical. Y es muy distinto. Y te da otra generación. Otra vibra totalmente. Tiene una perspectiva súper interesante. No sé por qué. No sé cómo describirlo. Porque, bueno. A mí me gusta mucho de las fotos así como que una montaña humana. Montaña humana está genial. Sí, sí. Como que ves la diferencia de tamaño entre, tipo, la intensidad de la montaña y el pequeño humano. Claro. Claro. Es un tema de escala. A mí también me gusta hacerlo en la ciudad. La ciudad misma va a sostener un encuentro. Como un medio de un servicio gigante o algo que se ve muy abrumador en comparación a la escala humana. Y es tipo, ah, que ya. Bueno. Cuando estás editando esto, como que desde el comienzo lo habías visto en practical. O fue mientras lo estabas manipulando. Sí, es que tomando las fotos, tomando las imágenes más fácil. Solo disparar y después ves que haces. Y. Va mucho por eso que realmente, a lo tanto, planear está bien y tal. Pero a nivel, por lo menos en arte. Sí. Con una palabra, sí. Sí. Sabe todo. Y como que es en el arte, improvisar para hacer mejor que planificar. Sí. Y un paso para improvisar muy importante es, tipo, hay un error. No, no lo deshaces, sino que lo trabajas encima. Y es lo que pasa. Hay que dejar un espacio ahí para que entre algo de caos. Exacto. Así que ya saben, chicos. Yo no lo voy a editar, se va a subir a sí mismo. Por improvisación, freestyle. No, no, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, estamos hablando del valor de editar, ¿no? Ah, también. ¿Por qué? Es verdad. O sea, yo siento que lo que él dice es como que, ¿sabes? Él va y toma las fotos y eso es como para él ir a una cantera. Ponerle a una cantera y elegir, ¿sabes? O sea, un bloque de mármol enorme y llevárselo a casa, donde la edita, pues, como que encuentra cuál es la estatua que estaba dentro del bloque de mármol. Claro, me gusta. O, bueno, en este caso, la foto anterior. Bueno, esa foto la convertiste en esto, que está genial. Me gustó. Le diste como una vibra vintage a propósito. Sí. Muy claro, muy claro. Y de la foto, ¿cuál es el elemento que más te gustó? O, ¿qué es lo que más? No sé. Es que la gente es como muy rosada, en general. Hay dos chones rosados. Sí. Pero eso es todo. Pero, claro, se contrata con el verde. Sí, no se ve tan natural la gente. Es raro porque la gente es natural. Pero la gente no se ve tan natural. Sí. La gente también está ahí como... Sí, ¿no? Sí. Bueno, esta foto es solo dentro de un poco de contexto. Como de mostrar qué estábamos haciendo, dónde estábamos, qué hay. Los zapatos. Los perros. Bueno, es como otro lugar. Sol con... Podemos hablar un poco de esta perrita. Claro. Para dar contexto. Empanada. Tipo, algo que pasa mucho cuando, sé, cuando hacemos este tipo de trekking. Bueno, hacemos no porque... Bueno, sí, yo lo he hecho un montón, pero... Los perros de la zona se te suman demasiado. Tipo, se acercan a ti. Y es claramente algo de supervivencia, como estábamos viendo. Tipo, los perros adoptan su grupo humano para poder tener comida. En nuestro caso tuvimos a Empanada. Tengo uno antes que no sale ni ese. Igual yo tengo fotos de Rabu y ahorita las muestro también. Creo que tú hiciste más bonding con Empanada. O no sé. ¿Para qué? Bueno, sí, sí. Bueno, en realidad Sol fue la que hizo más bonding con Empanada, claramente. Sí, sí. Empanada estaba como inicialmente, además, como que empezaba Sol desde que llegamos. Sí, sí, sí. Estaba como una amiga de los animales. Sí. Man, yo, a mí, Empanada es como que... Yo disfruto mucho cuando los animales me recuerdan. Disfruto mucho la carne mechada. Porque la empanada, es que yo disfruto mucho y va a decir la carne mechada. O sea, empanada de carne mechada. Yo soy vegano, ¿no? Este, no, pero me gusta, o sea, me gusta cuando los animales me recuerdan que son mucho más de lo que nuestra cultura tradicionalmente nos dice que son los animales, ¿no? Porque uno, como que, yo siento que nuestra cultura trata a los animales como objetos, pues, efectivamente. Sí, 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 está perfecto. Y, o sea, ¿cómo me explico? A mí me gusta cuando los animales me sorprenden, como que con sus capacidades, como que con cosas, la manera en la que interactúan con los seres humanos, no se diferencia tanto de cómo los seres humanos interactúan con nosotros. Y sí, se nota mucho que... Como que el niño llegó, empezó a guiarnos, como que se integró al grupo, encontró como que un valor que podía prestarnos. Exactamente. Nosotros le pagamos con empanadas, por eso se llama empanadas, ¿no es cierto? Ajá. Y... O sea, se nota que ella no está haciendo esto al azar, ni como que a su solo ir persistiendo, sino que esto es aprendizaje adquirido de tantas veces que ella hizo esto con grupos humanos. Sí. Y habilidades. O sea, todo lo que tú dices es que al final se comportan parecidos nosotros. Sí, fue completamente como... Un guía local que se unió a nuestro grupo a cambio de empanadas, poniendo caritas cuchi y siendo tóxica. Y sí, ahuyenando a los otros perros. Sí, tenía su territorio y nosotros éramos como su fuente de negocio. Y los otros perros... Tú eras igualito, era como una persona que estaba en una playa y yo le reclamara algo, que bro, o sea, venga, mi gente es más increíble, era increíble. Sí, en un momento se acercó Raui y lo boteces tú, creo. Sí, Raui. Raui. ¿Quieres mostrar tu cara para Raui? ¿Qué cruces es Raui? Un Rottweiler. Ah, Rottweiler. No es Rottweiler, pero se ve que tiene cruce con un Rottweiler. Los colores. Bueno, el punto es que hubo un tiempo en el que Empanada estaba dormida al lado del sol. Raui se acercó y Raui estaba interactuando con Evo. Yo me acerqué y le empecé a sacar fotitos. Me gusta que él se puso en modo posar, tipo, yo lo noté como que, ah, tengo que verle a la cámara. Porque como que movía el lento un poquito hacia arriba y la cabeza lo seguía. Y me acercaba y no, o sea, tipo, fluyó con la foto, se quedó inmóvil hasta que Empanada se despertó. Lo vio ahí y le empezó a ladrar de forma, tipo, vete de acá, estos son mis manos. Lo he hecho. Te pasa a la borca, quizás. Claro, se puso Empanada Malandra, Empanada Venezolana. No tomes fotos de eso. No, no tomes fotos de eso. No picantes de Empanada. Está bueno. Bueno, este fue Raui. Sí, fue ahuyentado. Fue ahuyentado por la toxicidad de Empanada. Por una relación pre-intensa. Es corta relación pre-intensa. Y se fue con cara triste también. Se fue como, bueno, yo no estaba haciendo, ni siquiera nos estaba pidiendo comida. O sea, no iba a pedir comida. Aún, o sea, claramente ese era el objetivo. Claro, bien, claro. ¿Sabes qué cara de serio tiene? Tipo. Sí, sí, mira, como que de verdad estuviera dando así una mirada así. Sí, exacto. Como que era re profunda. Tiene una intensidad. Sí. Allá no terminamos con las de Edward. Bueno, no te faltaba, claro. Fue buena juntada una. Faltada. Justamente una. Bueno, acá está esta que está bien con texto. Estamos tomando mate. ¿Te gusta? ¿Sí te gusta? Sí, esa a mí me gusta. Me gusta por cómo es la luz. La luz, está bien todo. Sí, a mí me gustan esas como fotos que te cuentan una historia a través de objetos, ¿no? Es como que ves todos los objetos que estás allí, que están allí y sabes lo que está sucediendo. Te puedes imaginar el resto de la escena basado solo en los objetos. Me gusta. Que es parecido a la otra foto que tú tienes que, aunque sí, me gustan los míos y un protetor. Ah, no, sí. Estas son iguales. Ah, sí, también. Bueno, exacto. Eso mismo, eso mismo. Sí, sí, sí. Sí, son en modo de eso. Y esta fue tu última, que era... ¿Alguna intención? O sea, a mí me gustan estas fotos. ¿Cómo son? Me gustan estas fotos. Suelo hacerlas bastantes, pero es de las que hago y nunca edito. Como que se quedan traspapeadas. Sí, tampoco la edito. Pero igual sí siempre le veo como... No sé, la veo como abstracta. La veo como... A pesar de que se ve claramente qué es. Es arena y son rocas. Sí, pero podría ser como una composición escondida en la simpleza. Exacto, como si a esto de la nada le haces así. Wow. Empieza a ser abstracta. Entonces, por eso digo como que me gustan hacer estas cosas también. Bueno, haz tu foto. Pero también he hecho estas cosas... Porque, no sé, a veces veo como... Eso, las fracciones... Claro, como si eran... Están como algo que está saliendo del número. Ajá. Que hablando de piedras y nubes, tengo una que me gustó mucho. Eh... Es... Que se veían tan bien volteadas. Uuuuuh... Tipo las nubes y el cielo en el águila. Wow, claro. Y parece óleo. Parece óleo. Parece como... O sea, le falta adición. Sí, pero... Sí, sí parece como una cosa como una abstracta. Oye, no. No, tan simple que era, tipo, voltear la cabeza. Para eso, ¿no? Bueno, aquí vemos claramente a Empaná haciendo mimadas. Proveyendo su servicio. Sí. Este... Tengo varios de ustedes así de espalda, como que observando. Se las voy a pasar a... Bueno, ya les voy a pasar a la carpeta. Ah, sí, sí. No me metí. Tú también tienes muy buenas fotos de esas. No te voy a dar acceso a la carpeta, porque se les quiere subir ahí. Tengo como una colección de fotos de esas tres personas que pusiste allí de Aventura. Tengo como una colección de fotos de nosotros en diferentes contextos Aventura. Así que me gusta. Bien, bien. A mí también. Y quería hacer como una especie de collage con todas las que tengo así de... De todo como Aventura lo está... Está cool. De Cuesta Blanca, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Y qué fue lo que más les gustó? Y bueno, a los tres, porque también es la primera vez que tú vas. Sí, disgustar. No sé si me disgustó, pero el agua estaba completamente fría. Aunque no era viable bañarse en el río como tal. Por mucho tiempo fue interesante. Como una vez fue suficiente. Y mi favorito fue el trekking que hicimos. Esa parte es muy bella. ¿La de la montanita o el trekking segundo que fue el que no nos llevó a ningún lado? Ah, sí, el que no nos llevó a ningún lado. A veces los mejores viajes no terminan en ningún lado. O cualquier cosa, pero eso... Igual ese buen trekking nos iba a llevar a un buen lado. Solo que estábamos por dos. Sí, no, y si fue, teníamos que devolverlo, efectivamente. Sí. Qué irónico, no teníamos que, porque al final ni siquiera viajaban hoy, ayer. Sí, claro. O sea, si viajaban a ayer, bueno, estas cosas igual si no funcionan se cortan todo. Ellos dije... Bueno, ya sabemos que la próxima vez que estemos en esa situación lo que vamos a hacer es cambiar por completo nuestros planes en lugar de cancelar, seguir teniendo... Teníamos que rendirnos al canal. Capaz, fue que, sí, capaz. O sea, es que estábamos en una situación que a lo mejor tuvimos como gente de poca fe, porque estábamos siendo guiados misteriosamente a un sitio, no sabíamos a dónde estábamos yendo exactamente, solo estábamos siguiendo a la perra que como que de alguna forma entendió que queríamos seguir ese sentero y decidió ir adelante y claramente sabía cuál era el camino y simplemente la seguimos y estábamos yendo a la dirección correcta. Y después la seguimos de regreso y no solo llegamos a donde teníamos que llegar, sino que llegamos por otra vía, una vía nos mostró cómo pasar el cerco. O sea, la perra entendió perfectamente que queríamos ir de regreso al sitio y nos guió súper bien. Igual estábamos siendo guiados por dos amigos que nos encontramos dando contexto que estaban volando en otra dimensión del universo y nos dijeron como, no, nosotros venimos de allá y tal, un viaje, entonces decidimos ir y ahí la perra fue que nos empezó a seguir, o sea, nos empezó a guiar, pero estábamos siendo guiados primero por dos personas que estaban en universos paralelos que conocemos cómo llegaron ahí, o conocemos cómo llegaron ahí, y después por la perra. Entonces era como, realmente tenemos que confiar en estos dos días, y la perra confió nomás, pero sí, se veía como decidida, yo siento que nos estaba llevando a algún lugar. Pero sí, de nuevo, eso es lo que yo decía de los animales, es como que hay una, me recuerda que gran parte de la comunicación es no verbal, ¿sabes? Porque claramente podemos comunicarnos con empanada, de una forma como, casi como subconsciente. Sí, no se aparta poner palabras, como que ya entendían la vibra, ya entendían la vibra, ya entendían la vibra, vibraba con nosotros. Vibraba con nosotros, y con la búsqueda de comida. Y obviamente, los otros grupos de personas se comportan muy parecidos. Sí, sí, fijo, 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 se comportan parecidos. Bueno, espíritu, 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 yo siento también que es una especie de ciclo retroalimentativo, no sé si esto es muy, eh, dándome los elevados de mi parte, o como egocéntrico, pero yo siento que la gente que, que, que le gusta pasar tiempo así en la naturaleza y se dedica, no sé, horas a llegar a este fucking montaña con árboles y qué sé yo, es gente buena. Entonces, como que siempre va a haber ahí, siempre va a haber ahí una, o sea, yo no me imagino una persona que tenga muy malas intenciones, o que sea mala leche, una persona mala, yendo a esto por diversión. Yendo a esto por diversión. Entonces, como que siento que también es como un lugar donde todo se combina bien para que, ah, todo se combina bien. Claro, y que los perros, que los perros, además, sean como, a más lejos, o sea, como, llevar con tanta confianza con las personas. Sí, exacto. Pero nada, esto es toda una teoría, obviamente. No, no, creo. Quién sabe si Hitler iba a las montañas, pues. Pero igual, retomando qué les gustó y qué les disgustó, ¿respondiste? Ah, sí, claro. ¿Te gustó el Echelago? No, para, no, para decir, no puede ser, porque tú sabes que el Echelago tiene poder. Sí, cada vez puede ser. A Kirill le encantaba el Echelago. Sí, moría por el Echelago. ¿Quién crees que puso lo de para fumar? Claro. Y él era vegetariano también. Así que, son como excepciones a la regla de que todo contacto con la naturaleza te hace un alma pura. Pero, me gusta verlo así. Sí, quizás ser vegetariano no necesariamente es significativo. Incluso ir a la montaña quizás tampoco. Quizás tampoco, no sé si. Tenemos unos cuantos de Echelago que tumban mi teoría. Pero bueno, te gustó, no es que te gustó el Echelago, pero no fue exactamente así, pero igual lo que salió fue el Echelago. Porque el día de antes hubo tormento, hubo mucha lluvia y eso acelera demasiado el caudal de este río, pues. Y se trae mucha más tierra. Trae mucha más tierra, entonces no se ve... no se ve... cristalino para abajo. Ay, no tengo ahorita una foto directamente donde buscarla. Vamos a ver. Esta me gusta bastante, la quiero editar. La pose. Me gusta la pose. Distinta. La pose me parece demasiado e-boy, como que... Sí, sí. Coreano. Que estaba pensando como sería el frío. A mí me encanta igual, me parece muy cool. Está muy... Está bueno, me gusta, sí. Toda la paleta de color es tuya, tipo, o sea, que tienes azul marino, creo que tus medias también son medio azules. No, ese azul marino realmente es negro. Ah. Pero, o sea, está tan de colorado. Bueno, perdí. Pero sí, azul marino, poné. Ok, pero igual tienes como que, exacto, una paleta de color es bien oscurita. Sí. Que, bueno, en edición, puedo hacer que combine también con este azul y esto. No sé, me parece que... Está bueno. Está buena. Sí, yo siento que es interesante porque es como una pose... Inusual, pero muy natural, porque no estaba posando. No sé si me explico. ¿Una pose natural? Sí, se ve natural y no estabas posando, pero igual se ve. Claro, sí. Ok, vamos a ver si en esta tengo suerte, si no, bueno. Ah, no, esta es vieja. No, esta creo que también el agua estaba turbia. Ah, no, mira, aquí se ve un poquito de reflejo, por ejemplo. ¿Quieres una foto interesante de ahí? No, está bien. Sí, esta es con su... No, aquí tampoco está muy cristalina. Pero puedo ver por lo menos el tamaño del río, en realidad. Puedes mostrarme uno así como que muestre eso. Ah, bueno, sí. Aquí se ve el tamaño del río, pero es difícil de verlo a primera vista. Pero fíjate cómo la roca tiene el nivel marcado. Ah, mira, claro. Cuando está crecida. No sé si en esta roca se ve muy nítido eso, pero pasa en otras rocas también. Que puedes ver como los niveles de agua, lo que está acostumbrado y dónde está ahorita. No sé si eso sirve de referencia con lo que vieron ya ayer, pero... Sí, o sea, mira, esta es la roca donde saltamos. Igual ya acá se ve, aquí por ejemplo, puedes ver como, no es cristalina el agua, pero puedes ver el fondo. Ayer no se podía. Ayer no se podía ver nada. Desde esta roca saltamos. Está interesante ese salto. Como que uno la ve chiquita desde lejos. Pero una vez que estás ahí y ves hacia abajo, tipo, ay no, mejor me bajo. Pero como desde lejos se ve tan chiquita, tú dices, esto va a ser tan ridículo que me dé miedo. Bueno, igual todo vértigo da como miedo al comienzo. Pero no. La perspectiva desde arriba siempre es mucho más severa de lo que te imaginas. Aquí, por ejemplo, el lago de Hicelina. O sea, ahí puedes ver la arena hacia abajo. Claro, esto es agua de Hicelina literal. Tipo, se puede ver la arena. Pero, te di a esta señora, esta señora se puso la gorra. O sea, tiene sentido que se ponga la gorra. Pero, ah, vieron que ya antes no estaba acercado. Y hoy sí estaba acercado. Bueno, hoy no, ayer. Sí, ayer. Pero, antes acá, antes no había cerca. Y ahora te di una cerca. Ah, porque se puso la gorra. Sí, ¿qué? Se puso la gorra porque estaba tomando fotos. A mí sí me gusta tomar fotos de la gente en la naturaleza como contexto. Y lo que suelo hacer, para no molestar a la gente, es simular que estoy tomando fotos a otro lado. Como que no, es a la montaña y tal. Y debe ser que ella se dio cuenta, o es fotógrafa, o solo se dio cuenta que le estaba hacia ella. Me dijo, no me tomé fotos. Así tipo, aquí no, no quiero fotos. Y yo, no, 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 es a la montaña. Y me dijo, no quiero fotos. Bueno, no quiere fotos. No quiere fotos, igual. Hay que tomarme la foto y disfrutar. Sí, voy a tomar la foto. Su cara, su cara claramente es de, no, quiero la foto. Pero bueno, eso. Sí, el oficio artístico es inherentemente anarquista. Sí. Exactamente. La verdad, te tengo que probar por el tiempo que sea. ¿La de los rapitis? Sí. Es anarquico eso, lo acepto. O sea, que no. No, porque tú lo aceptas, que la gente de la fiesta es rota, por ejemplo. Ah, ese es. ¿Por qué es privado así? Claro, ese es uno de mis, ese. No, 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 obvio. Es que yo sé que son mis, yo los llamo mis dobles morales. O sea, como que yo veo un grafiti en una roca. Sí, sí, lo mismo. Pero me gusta más esas palabras. Yo veo una roca en la naturaleza grafiteada y me hablo. Pero que estoy pochada. Eso por sí solo es arte. O sea, no hace falta rayar. No, tiene, para mí tiene algo de sentido. Y es contaminación. Sí, exacto, porque sí. Yo creo que le resta que todo el mundo se ponga a rayar las piedras y los árboles y cosas. En un ambiente natural. Sí, o sea. Pero el grafiti para mí es arte. Entonces, en propiedad privada es como... O también es arturoclican. Porque, digo, o sea, arturoclican valora más simplemente la naturaleza. Exactamente. Mientras que la de alguien que se voluntaría por el grafiti en la propiedad privada probablemente valora más el orden, digamos, el sistema. No está mal decidido. No, es la empatía. No, es la empatía. ¿Sabes? Porque yo... La ciudad está en el compromiso. No te voy a la empatía, ¿no? Y el grafiti está cool y es difícil y es otra arte y toda la cosa. Y yo puedo ver un grafiti en la calle y decir que aporta al ambiente, no sé yo, lo que sea. Pero yo digo, ah, estoy en mi casa. Y salgo a otro lado y hay un grafiti en mi pared. Sí. Y me gusta. Sí. Ahí está. Claro, claro. Igual creo que se le puede decir arte a los dos. Incluso si es un arte muy destructivo de una persona loca, podría ser arte de la persona que mató. Y yo diría, ok, sí, es arte. ¿Deberíamos permitir que la gente haga ese tipo de arte? Oye, no. Creo que te puedes comprar unos creyones o algo. No sé. Una situación preciosa de hecho se compraba un kit de dinosaurios de estos de paracloradores. ¿En serio? Pero sí, esa es una de mis dobles morales. O sea, yo no me pongo a pensar tanto en una persona saliendo de su casa. Sino, por ejemplo, unas personas que tienen un negocio pequeño o algo así. Y que lo abren todos los días o trabajan todos los días para mantenerlo en orden. Y de la nada, un grafiti ahí te quedas como, maldita sea. O sea, sí, porque te está poniendo por el trabajador pero no por el dueño del capital. O sea, el dueño de la propiedad privada sabe por el trabajador. Es arte, no statement político. Es que para mí se mezcla todo. ¿Para mí es muy difícil? O sea, yo tengo 12 actividades. Hay arte. Claro, el arte casi fue a vender. Si tú vendes un arte Anticapitalista y lo vendes Bueno, soy el loventista Eres un hipócrita El arte no tiene necesariamente Un significado Político, no sé Ah, no, no No, o sea Ok, político Antipolicía Refleja Los valores de la persona que lo está haciendo Porque la persona que le importa Esas cosas no hace gráficos Pero arte es expresión Puede ser expresión de lo que sea Y ser no un statement político Pero puede sacar unas conclusiones Por eso las políticas de la persona que lo está haciendo Sí, sí, esa es una referencia Como por ejemplo eso que acabas de decir Ahorita como que valoró más al trabajador Y eso es tiempo No me había dado cuenta No, no, no No me había dado cuenta No, pero sí Pero pasó Pasó y Es muy loco No me había dado cuenta De que era O sea, dentro de esa doble moral También está esto O sea Esté teniendo Segunda sesión de terapia Poco a poco Sí, sí, sí Poco a poco Ajá, pero o sea Yo quería ver como estas fotos Para entender Estas son de antes, ¿no? Estas son ya de Cuando empezamos a caminar Hacia Hacia la dimensión desconocida Me gustan mucho los colores Que hay en estas Sí, estas rocas son Son increíbles Son gigantes Nos debimos quedar más tiempo acá Porque estaba lindo Sí Pero emprendimos Emprendimos el viaje a lo desconocido No hubiésemos visto la parte favorita de Pedro Que es acá donde decidimos volver Como ven, empanada Nos estaba siguiendo todavía hasta acá Lo cual es bien O sea, me pareció cool de parte de ella Porque es tipo Yaya ya ha cobrado su parte Vendimos una empanada En la playa E igual nos acompañó hasta acá De regreso Y se coronó Otra empanada De ida hasta acá Nosotros le pagamos su empanada al final Sí Al final Si le regaló esa empanada Yo sé Ella como que entendió que ella estaba Y se fue con otra gente Ah, es verdad Es súper locos Le dijeron la empanada Y se fue así Y hablar con otra persona Sí, sí, sí Qué bueno Voy a entrar a mi segundo Nos devolvió Imagino que ella pensó Bueno, ya están Ya se pueden resolver Ah, esta parte de mí me gustó mucho Empanada como que de la nada Se fue hacia allá Empezó a hablarle unas cosas Y eran unos pájaros gigantes Ah, sí Que las fotos no le hacen Tanto honor Como que me hicieron Eso me gustó Me hubiese gustado tener un lente más Teleobjetivo O sea, una cosa que me ayudó a acercarla más Sí Pero Eran grandes Eran gigantes Bueno, gigantes es exagerado Pero Sí, eran como cuatro o cinco Dando vueltas alrededor de nosotros Sí Sí Sí, están Las alturas son engañosas O sea, yo juego básquet Y el árbol se está alto Son tres metros Algo así Y tú dirías que en el lado Cabe un balón y ya En el lado Cabe tres balones Cabe tres balones Y el lado Cabe un semáforo en el piso Cabe un semáforo en el piso Cabe un semáforo en la zona O sea, en las alturas Ah, es verdad Sí O sea, serían grandes Volando Ah, exacto Sí, son más grandes Ah, solamente sí Pero eso del Claro De básquet es un hecho Caben tres balones O sea, caben dos sin esfuerzo Tres juntos O sea, tres Bien presionados Sí Pero dos ganan Guau Sí Ok Ah, estas no las pude sacar bien Quería Bueno, creo que voy a tener que cortarlas Porque son ustedes tres entrando O sea, tengo que Editar Y como que la forma de mi cabeza Sabes, tipo No lo puedo ver en general Sí ¿No? Me siento como Cuando veo la nunca Ok Como que entiendo un poco más Cómo me persiguen los demás Y un poco más Porque quizá la gente en la calle Me dice Algo también que me di cuenta del viaje Estoy ya como personal Que en los últimos viajes que he hecho Tipo, tomo muchas fotos de flores O como de cosas bien pequeñas Estoy muy enfocado en En detallitos Tienes Para eso El que tengo ahorita en la cámara No es para eso Pero este que está aquí puesto Si le quitas este cosito de atrás Se convierte en macro Ah, bien Pero es para el celular Dice macro y todo Ajá, exacto Es un lente que son dos ópticas juntas Y las sepas aquí ¿Qué pasó? Te pasa Me encanta la fotografía Porque no sé si sería macro Es cópica o microscópica Sabes que le tomas una foto Que sería una vispa Ajá Pero súper simple Es con un lente macro Man, de las cosas más impresionantes Supongo que es Fotografía microscópica Pero el lente Por alguna razón se llama macro No, y las cuentas de Instagram Que postean este tipo de cosas Suelen tener macro Ajá Sí, es que el lente ¿Cuál es el chiste? Dilo Es un de macro Hay todos riéndose Hace un rato Macro el mercado Yo soy macro ¿Cómo es el que más mi idioma? Macro En realidad es muy chiste ¿Cómo es el chiste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes hacer un meme? Macri Sí Macro Macro O sea, Macri Macri Macro Una foto así de la vispa Y luego pones Macro Macro Y sale el perro Siente de De Francia Que sí Se puede ser Prendido y apagado Se puede ser A mí me pareció bueno Macro Yo tengo que reticarte Este no es mi público ¿Qué saca para tu mercado? ¿Cómo tengo que ver Eso es tan malo Que se me hubiera Mucho pesado Macro Macro Wow Door El combo Sí Bueno, esta roca Me parece Que en realidad Es muy loco ¿Por qué? Man Demasiado bello En realidad es muy loco Porque esta montaña No es tan alta Pero por alguna razón Toda esta roca junta Se ve como muy compacta Y me hace pensar Como en inmensidad O sea, esta roca por sí sola Ahí sale la cueva Que estaban viendo Y de ahí sale la cueva En un rato A la de casi La patropera Los tres metros Falta Si cuesta decir No va a decirle Que no va a decir Va a decir que lo lograste Esta cuevita A ver, ¿cuántos balones De básquet Ganan? No, en cinco Ocho Ocho Se me hace Ocho Esto fue interesante Esto de Exacto Ver una cuevita Ahí Como maravillosa Roca Está como sugestión Claro, no es tan difícil O sea, cruzas nadando Y Aquí caminas esto O esto O sea, siento que sí se puede llegar Sí, sí O sea Un poquito de escalar O sea, peligroso va a ser No digo que no Pero Si te caes Nada El agua La próxima Exploramos la cueva Sí En realidad No me molestó el agua En nada O sea, sí me molestó Al principio Pero o sea Creo que sí Podría poner nada Un poquito más A mí me gustó mucho O sea, yo me metí varias veces Y no me olvidé Sí, a mí no es que me molestó Pero esperaba como onda playa Y no fue tan onda playa Claro Sí, no En términos agua Cero onda playa En términos más onda playa Bueno, la arena Es distinto, obviamente Pero es más parecido Y ya Bueno, a mí lo que me hizo pasar Invencidad Fue la cascada Que vimos al principio Ah, la cascada Que vimos al principio El tiquecito Sí La cascada que vimos ¿Era en el tiquecito? No, creo que No sé Creo que empecé En otro En Casablan En Casablan En Casablan En Casablan Sí, porque esta era La foto que tomé yo Ah, me fui directamente A los que nosotros tomaste tú En vez de al comienzo A comienzo Y esto es el dique Ok Y el dique Sí, el dique Es demasiado Es demasiado Era demasiado Imponente Es muy interesante La manera Es como en la columna Que no Si Sí La caída Estaba tan crecida Es por justamente De solar Porque ayer hubo una tormenta Ayer no Antes de ayer Hubo una Tormenta Y eso hace que Que todo O sea Ya Un sondo Quita eso Un sondito ¿Sabes las fotos En donde uno pone la pintura? Aventa para Aparece como De las cuadradas Y tal Ah, mira, claro Donde pones el rodillo Exacto Ah, ya Entra Donde pones el rodillo Sí 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 Bueno, usualmente Cuando estos están crecidos Tú acá puedes cruzar A pie Pero ahorita Se veía Mortar De hecho Esto se ve Hasta Bastantes centímetros Desde donde Tú empiezas a pisar No solo iba rapidísimo Sino que había Altura Que era tipo Creo que pones el pie Ahí y te llega Sí Volviste uno con la cascada Sí Iba Iba muy rápido He visto gente cruzando Ahí Yo también lo he hecho Pero hay veces que es como Te quedas tipo Con cuidado Ver cada paso Claro, no, no Nada Ah Este Pero sí, es verdad Que esto es mucha Inmensidad junta Exacto ¿Para que ir a Iguazú? Claro Para que ir a Iguazú Sí Podemos ir un día Que esté crecido Esta es mi favorita De esa cascada Sí Y Bueno No se pare Pero Y Sí Alta Yo quiero verlo Por favor vuelve Ahí me está tomando Un selfie Con Blacky Ah, este es otro Perú que nos acompañó Pero fue La primera parte Del camino Puso una cara Como de pajazo Sí Y le llamamos Blacky Y aquí está Nelson tomándole Un selfie Creo que A mí En manita Está en Ah, verdad No lo he revisado No, sí, tranquilo No lo he revisado Sí Ahí Esto fue lo que a ti te dio Más como sentido De Inmensidad Sí Se le tocó Estaba tomando Las fotos Ah, también Tienes buenas Fotos de esas Ah, si quieres Pasar esa Que tienes De las cuatro siluetas Esa me gusta mucho Lo he enseñado Me había olvidado Hace un momento Que el fotógrafo Es muy bueno Sí Yo acabo Y si tomaba Más fotos Con el crípode O sea No tomé fotos Con el crípode Pero se me olvidó Me gusta que los cactus Son como contrastantes Por naturaleza Sí El ver la flor O sea Primero El amarillo contrasta bien con el perro Sí Pero Ver la flor Como que creciendo De esta planta Que uno asocia con Esa Con sequía Con sequía Con las hojas Las hojas de esta planta Son no agujas Ajá Esa pues son agujas Es como El perro sin embargo Que es su flor Sí, sí Tiene un contraste Red dramático Pero que es tipo Belleza Enjaulada O belleza Como encapsulada En algo que Porque si te hace Que es el extremo Exacto ¿Era no está yendo a la flor mejor? Oye La de la edad Se borró Porque no se ve La persona de cámara Pero la última Ah Qué buena foto Efectivamente Es como La portada De algo La portada De nuestra película Así Sobre Cuatro personas Que se van a acampar Y misteriosas cosas Que suceden Uno por dos Sí Wow Tu perro lo que lleva Un mundo mágico Claro Esta me gusta más Pero creo que La editaste Para como Blurrear Mucho No, no Estaba borrosa Si la cosa más ni cría Se puede recortar Que da igual La suga Claro Tú no estás En el fondo Si Viendo la otra Ok Si Si pasa Te ves muchas fotos Ahí No sé Cuál es Para que te ha mostrado Tío Se me está Blurreando Llevo como Dos días Lentamente Que Una historia Como Error En Córdoba Ok Siendo que estoy recibiendo Como mucha Bien Me gusta Me gusta Ah, me gusta Estar como te ves tú Porque se ve como que Todo el paisaje aquí Está bueno Me gusta como las montañas Se ven Luz, sombra Luz, sombra El azul Bien reflejado Acá Y esto es Desde Bueno Hiking ¿Prefieren el hiking Que se hizo Campos Paz O este hiking Chiquito En Cuesta Blanca? Me gustó más El de Cuesta Blanca Pero me hubiera gustado Que fuera más larga Pero se nota Que podemos seguir Sí, sí, sí Se puede ya Yo prefiero El aislamiento En la naturaleza O sea Eso de contraste Con la ciudad En realidad Para mí Es detractivo Pero quiero que se haga La naturaleza nada más Porque estoy En la metrópole Me gusta, me gusta Entonces Me gustó más Cuesta Blanca Por eso Cuesta Blanca ¿Qué se llama? Cuesta Blanca Y o sea Cuesta Blanca es Como que todas las zonas Llegamos en el autobús Habíamos que irnos Que vamos con unas calles Y esta zona O sea Y esta zona Se llama Playa Un solo hippie Bueno, mentira Seguimos unos hippie Pismo Claro Para el hippie No trabajamos Lo que no te escucho No te voy Caballo Él le tomó Contas de caballo Yo no le tomo Contas de caballo Es nomás El que estaba Un caballo Y el fin pasado Que viajamos También vimos Un caballo Y esa vez Fue la desparta Que estuve Un caballo Ah, verdad Que esa vez Pasamos por una calle Y solo era Tipo Un caballo Que estaba En su casa Comiendo ya Y Su casa Pero en su esposa Y su señor Caballo con familia Cada caballo Tiene su yegua Este A ver ¿Qué más? Creo que está bien Porque igual Este O sea Igual mi podcast Se llama Audios largos Contras cortos Mientras más material Tienes Puro borro O sea Puro como que Pa, pa, pa Claro Sí El momento El momento en el que Hablamos de mis fotos Brainstorm Un cosito Y mi hijo Otro Ah, exacto Eso tiene sentido De la organización Me gusta Me gusta Este Brainstorm Como los highlights Sí Los highlights Mira Me gustó ver Uno suele ver Estas aves Como desde arriba Digo, de abajo Y hubo unos momentos En los que estaban Como que Bajando en picada Como que El ángulo Que tenían Las alas Vienen como Así En B Y eso Se veía muy Verdad Me gustó Se parecía un poco A tu pose De yo Ah, la coreografía Ah, la coreografía Que Este Sí Los paros Sobrevolando Ahí Se sintió también Como que Ah, no Están haciendo un show Obviamente no Estaban cazando O haciendo Estaban siendo Pajas Yo creo que Nos estaban Pero se sintió Como sincronizado Tipo Yo sentí que era como Nunca un pájaro Me ha dado tanto tiempo De tomarle fotos Siempre es como que Ah, ta, ta, ta Y se van Esto estaba como que Yo creo que Estaban tratando De detectar Nuestro estado de salud A ver si nos íbamos A morir pronto Claro Claro Estaban evaluándonos Sí, sí Son muchos Pero se ven débiles Estos no han ido A la naturaleza nunca A morir acá Sí Y lo que es para nada Exacto Yo pensaba A lo mejor Tienen que poner el reloj Con empaladas Claro Empaladas No me trajo riso Sí, sí, sí Estaban diciendo ¿Por qué no siguen bajando? Es tipo No, vas a tratar Claro Perdieron el negocio Y ya estábamos llegando Y ya estábamos llegando al final Vimos la cueva Creo que no pasamos nada Así en el viaje Como para Andar Si no corto estos tiempos También Sí Y así Me acuerdo Yo quería hacer una foto De la silueta Pero no encontré Ningún sitio Que fuese como Que tuviese Realmente Esa, la zona Quiero decir Sí Que tuviese como No sé A mí me gustaron Ah, y además Está al lado Del arbusto Ese rojo Misterioso Que estaba allí Yo pensé Que le estabas tomando Fotos al arbusto Le estaba tomando Fotos al arbusto Al verde Y al azul De las rocas Pero tengo que editar Para que sea muy RGB Tipo RGB Pero no me salió Como quería Siento que En esta Es más cerca De los controles Que quería Las sombras No se ven muy Identificables Como en esta Y Y Tuviste tu 400 Oh, tuve 400 Sombras Que me parece Que es esta La que hace más El RGB Que quiero ver O sea Como que Resalta el rojo El verde Y el azul Y todo Están conviviendo Al Google Para Para resaltar Esos colores Y Sí, ya Estamos volviendo A un sombras Y Este es el camino A mí me gusta Mucho Las sombras Detrás ¿Tú te vas a Quieres salir De dirección Y tal Le tomaste fotos A la señal Que decía Playa De los hippies No la vi Ni siquiera Sí Vamos a ver Sí Sí Me gustó Esta que decía No ibas a la playa Sí Podría que Tomé Fue de vuelta En el autobús La mostré Te me gustó Sí No se puede Muy rápido Esta me gusta Como se ve Tipo La inmensidad De la montaña Bosque ¿Recuerdas Ese día De esta me gusta La montaña Se siente inmensa Se siente inmensa Creo que es como Un solo bloque De roca gigante No porque realmente Sea alta Pero esa Ese bloque de roca Bosque aquí Una casita Y unas personas Como que Obviamente no creo Que esta casita Sea de estas personas Pero como un concepto De Tipo La casita El bosque El amor Estoy emocionado Por lo próximo Estoy allá Bien Quizá podemos llegar Más lejos Al río No Más allá Este está bueno Como puede lo que Fue en la dirección Atrás Ah bueno Le contaba a Edward Y Edward no se No No se identificó No solo no se identificó Pero no recuerda Estos pinos Me recuerdan A los indies De Peter Pan ¿Se acuerdan Esa escena En la que los indies De Peter Pan Se disfrazaban de pinos Iban cordiándolos Nadie vio a Peter Pan Yo me acuerdo Que había indies De Peter Pan ¿What? Bueno no Yo vi a Peter Pan Pero no recuerdo Nada de pinos Se disfrazaban de pinos Sí En un momento en el que Los niños ¿Cómo se llaman Los niños Los niños perdidos Están como en el bosque Perdidos Y de verdad Empiezan a Los pinos Empiezan como que A acercarse Y nada Los secuestran a todos Los llevan a Hay indios y piratas Hay indios y piratas Hay indios y piratas Seis minutos de podcast Explicando a Peter Pan Esta gente me dejó mal Probablemente Pero nada Ahora me siento solo Nadie le recordó a Peter Pan Esto Si a ustedes le recordó a Peter Pan Díganme Recuerdo a Peter Pan Y yo Gracias por comentar Que te recordó a Peter Pan Y Sí Ya se acabó el día Pero bueno Genial Bueno Hasta la próxima Chau ¿Cómo se llaman a Peter Pan